El precandidato a la alcaldía Luis Fernando Campochiri recibió en su casa una visita muy especial con quien se espera ofrecer alternativas de bilingüismo a los estudiantes de Tuluá. Gracias a Dios contamos con la fortuna de entablar una gran amistad con Todd ya hace varios años por medio de Christian y Freddy que son las personas encargadas de nuestro programa de bilingüismo y hemos conseguido por fin que Todd nos visitara, hemos conseguido acercamientos con la UCEBA y la idea es que nosotros queremos implementar una cultura realmente bilingüista en nuestra ciudad. Lipscom es una prestigiosa universidad que tiene sedes en Estados Unidos, Londres y Chile, por ende Tuluá sería la primera sede en todo el país. Vamos a tratar de capacitar muchísimo mejor a nuestros licenciados que los licenciados que salen actualmente de la UCEBA a ejercer sus labores también tengan una gran posibilidad de llegar a un nivel más alto, podemos llegar a un nivel B2 o C1 en su defecto que es lo que quisiéramos. Y por medio de estas estrategias poder entablar y encajar muy bien en la globalización que hoy en día nos exige tanto el bilingüismo. Todd Baird es el director del programa y vocero de Lipscom, quien entabló relaciones con Chiri por medio de los representantes de Lipscom en Colombia, Christian y Freddy Vargas. Lipscom es una universidad que tiene más o menos 5 mil estudiantes, tienen muchos intereses en crear lazos y convenios acá en Colombia. Especialmente con la UCEBA que ha sido muy prestante y pues se puede trabajar un proyecto de bilingüismo para la ciudad con ellos. La Universidad de Lipscom pues digamos que se toma muy en serio el tema deportivo, tienen equipo de básquetbol, de béisbol significativos, equipos muy reconocidos a nivel de Estado y a nivel nacional. Y estudiantes obviamente del extranjero en este caso de Colombia que quieran ir a Lipscom y hacer su carrera y además de eso demuestren talento para ese deporte y para todos esos deportes. Chiri espera que con esta gestión que pretende traer por primera vez a Lipscom a Colombia sea posible mejorar los estándares de educación en idiomas por medio de la UCEBA y que Tuluá se convierta en epicentro del bilingüismo en el país.